Emanuel ya contando las horas para el debut con la camiseta de San Jorge. Sí, esperemos. La verdad que la semana pasada estaba con muchas ganas también de jugar. Había esperado bastante, había entrenado bien y bueno, por una casualidad del tema del climático, esas cosas, no se pudo dar y bueno, no llegó a la habilitación de AFA. Pensando también, ¿contra quién se va a dar ese debut? Sí, sí, tengo muy lindos recuerdos del club, la verdad que he pasado momentos muy lindos ahí. Tengo muchos amigos que hasta el día de hoy sigo hablando y bueno, que he tenido la posibilidad de ascender con ellos ahí. Bueno, nada, la verdad que es muy importante para mí también y nada, disfrutando del fútbol que es lo que vine a hacer también acá estos tres meses que firmé acá en San Jorge. Que bueno, tratando de disfrutar de mi familia y del fútbol que bueno, después de tantos viajes y tantas cosas, tantas presiones, quería disfrutar un poco, ¿no? Pensando también ya en San Jorge, ¿crees que llegó el momento ya de comenzar a sumar de tres? Sí, este campeonato es un campeonato medio raro porque son varias zonas en el cual se enfrentan tres veces contra cada equipo. Y bueno, esto recién comienza, han pasado dos fechas recién y bueno, nada, creo que es muy importante sacar un resultado positivo. Este es un club en el cual es un club humilde que bueno, que día a día va apodrezando, haciendo sus cosas, como acá vemos, viste, recién están haciendo el premio, están haciendo la cancha y nada, hay que empezar a dar la importancia que tiene y el valor también a nivel personal de tratar de conseguir cosas importantes y buscar los objetivos, ¿no? ¿Cómo te imaginás el partido del sábado? De visitante. Claro, ¿no? Decir somos locales de visitante. Claro, no, 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 viste, bueno, uno, han pasado muchos años, yo hace muchos años me fui de acá y bueno, la verdad que uno sabe que el público de San Martín es muy importante y, digamos, y tiene y siempre llena, ¿no? O sea, seguramente ellos van a sentirse de locales porque nosotros al no tener el estadio todavía vamos a ser de local ahí y bueno, nada, o sea, es un lindo marco para desplegar un buen espectáculo y hacer un buen fútbol que, bueno, que es para que la gente disfrute del espectáculo que es el día de jugar al fútbol a nivel profesional, ¿no? Conocés al hincha de San Martín. La paciencia que puede llegar a tener San Jorge puede ser clave a la hora de manejar el partido porque esa paciencia que puede llegar a tener ustedes y posesión de balón se puede transformar en presión para San Martín. Sí, sí, yo creo que igual creo que los chicos de San Martín lo deben saber, tanto como el técnico y los dirigentes, ¿no? San Martín es un club en el cual tendría que estar mucho más arriba de los que está, sé que la presión de la gente y la ansiedad también han jugado muchas veces en contra, ojalá, ojalá, qué sé yo, puedan llegar a lograr algo importante, ¿no? Sé que han pasado los años y bueno, la gente se pone más impaciente, yo tuve la suerte de poder ascender y bueno, y de ahí me fui a Chile, pero bueno, haber dejado el club en primera división y hoy en día creo que estar en el argentino A, creo que con la cantidad de gente y la concurrencia que tiene, no lo merece, ¿no? Así que, bueno, creo que la presión la tendrán ellos, ellos saben que han llegado a un club grande como San Martín y Tucumán y bueno, nosotros trataríamos de hacer otro juego y tratar de descomprimir un poco eso y hacer nuestro resultado, ¿no? Por último, si hay un gol, ¿se lo grita o no se lo grita? No, 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 jamás, no. No, no, yo simpatizo mucho por el club, me pasó un momento muy lindo, esas cosas, ¿viste? Uno respeta y bueno, el respeto ante todas las cosas, ¿viste? Siempre a un club que le ha brindado cosas tan importantes a uno, hay que mantener el respeto. Muchas gracias. No, gracias.